En las primeras horas de la mañana de hoy, 12 de febrero, se reportó un accidente vial en la ruta de Ocayí a Chachapoyas, específicamente cerca del área conocida como San Isidro, donde una camioneta de placa TDN 904 se volcó. De acuerdo con los informes preliminares, la camioneta en ruta hacia Chachapoyas, por el camino de Colcamar, transportaba aproximadamente nueve pasajeros en el momento del accidente. A pesar del percance, se informa que los pasajeros, aunque algunos sufrieron heridas, están estables y se espera su pronta recuperación. Lo que habría impedido que este accidente sea fatal es la presencia de arbustos y árboles que evitaron que la camioneta se precipitara hacia una mayor profundidad, lo que contribuyó a la supervivencia de los ocupantes. Los heridos han sido trasladados al Hospital Virgen de Fátima en la ciudad de Chachapoyas para recibir tratamiento médico adicional. Entre ellos se encuentran Teresa Guevaron Tiznado, de 48 años, Socorro Guevaron Tiznado, de 51, el menor de iniciales RRG, de 10 años de edad, Linder Ramos Chávez, de 35 años, Liz Alba Chávez, de 32, Iraida Tuesta Guadalupe, de 21 años, y Zaira Guadalupe Mendoza, de 56 años. Según información de la SUNARP, se ha confirmado que la camioneta involucrada en el accidente está registrada a nombre de Yamili Guadalupe Meléndez. ¡Gracias!